Ya se están montando las vías del nuevo puente sobre el lago San Roque. Este puente es parte de la autovía Apunís, que va a solucionar el tránsito y le va a dar más seguridad a los habitantes de este querido valle y también a todos los turistas que nos visitan en nuestra Córdoba. Y este puente y esta autovía son un símbolo de que Córdoba no para, de que Córdoba sigue progresando pese a las dificultades de Argentina. Sigamos así, trabajando juntos para que nuestra provincia continúe progresando.